La planta de cáñamo Y un cañamón de cáñamo textil no se distingue en absoluto De hecho es que es la misma especie Pero si, por ejemplo, si yo me fumo un cáñamo de los de alpargata ¿Me da el mismo resultado que esto? No, no el mismo porque hay plantas que tienen más defensa contra el sol Que es el tetrahidrocanabinol, THC Que es lo que dicen que produce unos efectos que no deben ser admitidos Pero estas son diferentes, ¿verdad? Las plantas son muy diferentes estas dos Y sin embargo, pues, las dos estaban en el mismo grupo de cañamones Lo mismo ocurre con estas dos plantas O cualquier especie que se pueda fumar Y que produzca algún resultado no previsto Y cualquier planta común Incluso es muy posible que en plantaciones de cáñamo común Hay algunas que piren más que otras que están previstas para pirar ¿Y eso a qué se debe? Pues a que algunas plantas tienen en su código genético Tienen un elemento hereditario de mayor defensa contra el sol Mayor creación de tetrahidrocanabinol Que es el equivalente de nuestro moreno de la piel Con lo que nos protegemos de la luz ultravioleta Y que el cuerpo humano se agrega habitualmente Por ejemplo, de estas dos, esta tiene los cañamones más introvertidos, ¿no? Más escondidos Pues ya ves, ahí tienes la prueba de que de una planta a otra no se sabe Estas plantas no saben cuál está prohibida ni cuál no Las plantas no tienen idea Esta huele un poco más Y desde luego, por lo que nosotros hemos podido comprobar Pues produce algo más de esos efectos que se prohíben Y esta tiene las semillas un poco más a la vista Y tiene mucho menos de esto que protege a las semillas Que es generalmente lo que más apreciado por la gente que fuma estas cosas Y eso es lo único O sea que a la gente que fuma estas cosas le gustaría más esta planta que la otra, ¿no? De cierto modo Sí, pero la verdad es que a la hora de decir Esta planta es prohibida o no A mí me dan un grupo de cañamones Y yo no puedo saber Yo tengo perfecto derecho a plantar cañamo Yo no puedo saber si alguna planta va a pirar o no Pero el cañamo también se planta industrialmente, ¿no? Sí, se planta industrialmente Y habrá muchas veces que salgan plantas que piren mucho Porque tengan varias generaciones en una zona soleada Y hayan introducido en su código genético esa defensa contra el sol Para poner una fábrica de alpargatas Una cosa así, hace falta una licencia especial del departamento de sanidad Aquí mismo en Baleares ha habido una época Esto no me acuerdo cómo se llama en Mallorquí O en Ibizenco Porque yo esto lo oí en Ibiza Hubo una temporada en que prohibían incluso pequeñas plantaciones con uso industrial Porque ya había empezado a llegar la cosa de los legionarios Que traían la hierba que piraba Y había algunos que cogían de esto y lo fumaban y todo esto Y hubo verdaderas razias Yo pienso que no se puede prohibir una planta Además, lo que dicen los médicos es de tiempo inmemorial El veneno es la dosis Tú te tomas una dosis suficiente de judías Y no puedes saber lo que te puede ocurrir A lo mejor en tu camino hacia la muerte Porque naturalmente Si tomas una cantidad suficientemente grande de judías Y ahora te contaré una historia Que te lo hará ver Te puedes morir Bueno, esta historia fue con lentejas Dos tíos apostaron en que uno se comía Una palangana de lentejas Esto me lo contó un hermano mío Y el otro un ladrillo a cachitos Y el de la palangana de lentejas se murió Y el de ladrillo sobrevivió Y luego además en la propia Biblia En una receta que le da Dios a Moisés De una cosa que se tienen que dar en el cuerpo los sacerdotes Y tal, que es aromática para entrar en el templo del Señor Y todas estas cosas Pues el cáñamo de olor, el cáñamo de india Entra en una sexta parte De modo que... No sé, el que lea la Biblia que saque sus consecuencias No parece que haya sido una cosa tan... Tan extraña Más extraña la naturaleza humana Que pueda ser el alcohol o el tabaco Desde luego Yo puedo decir que El alcohol y el tabaco matan a mucha gente Y esto yo no conozco a nadie Que le haya hecho daño Yo lo que puedo decir es que Desde luego en muchos países El fumar esto es una cosa corriente y monite Fumarlo y comerlo Que es la costumbre antigua Antiguamente esto no se fumaba Porque no se sabía fumar Bueno, aparte de que... Se comía en derremelada, ¿no? Tawamesk y todo ese tipo de cosas Eso no lo conozco Yo conozco del Majun Que es de Marruecos Y que es una cosa que se hace con almendras Y con esta chisma Que lo llamamos marihuana Si lo queremos sacar de la ley Si no lo llamamos cáñamo Pero en fin Lo cierto es que por ejemplo El tabaco estuvo Durante muchísimo tiempo Prohibido Incluso con pena de muerte Cuando llegó y tal En la época en que traían el tabaco En Inglaterra En Inglaterra estuvo prohibido Incluso con pena de muerte El fumar tabaco Seguramente porque observaron Que el fumar tabaco Producía un cierto placer Y eso es lo que realmente Teme la ley como nada Pero vamos Hasta tal punto A mí se me había ocurrido Una idea Que era un eslogan Que era Decía El tabaco Fue tan perseguido Como hoy La marihuana Hace no sé cuántos años Y tal Y terminaba diciendo Winston La parte legal de un porro Hace no sé cuántos años